Cinco minutos, el diputado Ernesto Rufo Appel, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 57-TER de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Diputado Presidente Adame. Adelante. Sí, con su venia. Señoras y señores diputados, este 16 de diciembre pasado, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos recibió denuncia por procedimientos con discriminación y mañas actuados por esta Cámara de Diputados, concretamente la Junta de Coordinación Política, la nunca bien ponderada JUCOPO. El caso específico, el nombramiento para el titular del órgano interno de control del INEGI. Esto sucedió el 30 de abril pasado, que provocó el reclamo airado del presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Óscar González Yañez, en la última sesión precisamente, pues, de ese abril. Actuaron en Comisiones Unidas, junto con la de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Y ambas comisiones enviaron terna a la Junta de Coordinación Política, donde incluso, de manera unánime, uno de los integrantes de la terna llegó por unanimidad. Propusieron al ciudadano Ricardo Garza Espíritu, quien registró esta denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por el proceder de esta Cámara, en razón de que la JUCOPO propuso a este pleno a quien le correspondió el número 14 en la lista, no a ninguno de los integrantes de la terna. Fíjense bien, hay dos palabras, terna y lista. Es un asunto que produce confusión en estos asuntos de la selección de los individuos, hombres y mujeres, que vayan a integrar órganos internos de control o personales y funcionarios de los órganos autónomos en nuestro país. Esto, pues tiene que ver con una elección que deviene de la Constitución. Los órganos internos de control, los órganos autónomos, requieren de dos terceras partes de la votación presente. Y en esa ocasión, el presidente de la Mesa Directiva, Muñoz Ledo, no prestó atención a los reclamos del diputado González Yañez, donde exclamó que no había respeto a la palabra. Más tarde, en entrevista al diputado Alfredo Porras, describió los hechos como un madruguete a esta Asamblea que representa a la Nación. Por esta descripción de hechos, es que presento iniciativa de reforma al artículo 57-TER de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El propósito es que ya no haya manipulación, que los procedimientos sean claros, que se respete el trabajo en comisiones, que ya no se den la discriminación y mañas, como dicen los comentarios acerca de los cuates y las cuotas. Para que haya certeza, compañeros diputados y diputadas, que es la base de la democracia, para evitar la intromisión de intereses políticos que buscan el control de los órganos autónomos. Señoras y señores diputados, necesitamos medidas preventivas, contrapesos, que se respete la vida institucional. Necesitamos los mejores porfiles, hombres y mujeres, provenientes de la cultura del esfuerzo. Necesitamos parlamento abierto, que puedan también postular las universidades, que las comisiones aprueben ternas y no listas, que el Sistema Nacional de Anticorrupción opine de forma no vinculante. Compañeros, ya basta de estas formas autoritarias, cobijadas por una lealtad al poder y no a la nación. Ya corresponden los nombramientos del INE y del INAI. Prevengamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Absolutismo o institucionalidad, compañeros? Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para Dictamen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!